¡Oh! Abujetas de color de rosa Un sombrero grande y feo Y el sombrero de las plumas De color azul margen ¡Oh! 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 Le gusta espear y pasear en lancha Y conducir un auto A gran velocidad Y a una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Abujetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero de las plumas De color azul margen ¡Oh! 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 ¡Oh!